Acá estamos en un domingo de paseo, 18 de julio, acá estamos viniendo al río con los chicos. Acá estábamos con la familia Hirakawa, Inen. ¡Kiyomi! ¡Naoki! Ahí en el río, Tatía Meri, Akemi, Kiyomi-chan, Naoki. Por este lado de acá tenemos a Alojichan, Cesar Hirakawa, que está sembrando ahí. Yuri, Cepino, Oladillo Santiago también. Pasando un día domingo diferente como otros días, ¿no? En la chacra. Acá todo, como vieron, todo es verde, verde, verde. Este acá es como un cementerio, ¿no? Es un cementerio, ¿no? Ahí están los niños. Ajá. ¡Kiyomi! Agua. Agua. ¡Gracias! Los árboles Todas las chacras El pervillo Todas las chacras 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! Mira usted cómo siembra un kiuri un peruano un camote el que ha sembrado acá es kiuri ahorita está sembrando el Ollichan Hiracagua va a ser la traducción de kiuri César está sembrando camote César mira ya pues César ¡Ahí está! ya pues habla César ¿Cómo va a hablar? ¿Está sembrando camote? ¿Está bebida de camote? ahí está kiuri es pepino Camote en japonés ¿cómo se llama? Katsumaimo Katsumaimo acá vamos a ir a ver a los niños a los niños que están en el río ya hay mucho kiuke ya mucho kiuke más más descansa que lo que siembra acá acá están los peruanos sudando en Japón ¡Ah! ¡Ah! ¡Chinen! está tímido el hombre está tímido el hombre ¡Mamá! 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 ahí está Kémi con Naoki con Puchi Kiami las tres ahí está con la Puchi ¡Mamá! está nadando ¡Uy! ¿Ya se vi nadar ya? ¡Sí! ¡Mamá! 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 ¿Qué es Misha? ¡Toma! ¡Ahí está! su primera casa de natación la Puchi ¡Eh! Boshi blanco ¿Qué es Misha? Toma ¿Qué es Misha? ¡Toma! ¿Qué es Misha? ¡Nada! ¡Dera esquina! ¡Dera! ¡Dera! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Ven acá, ven acá! ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir tú esto? ¡Ven! ¡Entra acá! ¡Ven! ¡Ven! Pon esto esto ¡Poner esto! ¡Va a eran todas! ¡Ven! ¡Me�! ¡Veo! ¡Mamá, mira! Me salió el grano ¡Akemi, no tienes que chutar! ¿Sí? ¡Punto! ¡Mamá! ¡Punto! ¡Prujo! Y... ¡Dano! ¡Ya! ¡Dano! ¡Dano! Como es todito verdoso, ¿no? Ahí está la señora Mary Hirakawa echándole agua a sus plantas ¡Bien agarró de la punta ella! ¡Bien agarró de la punta ella! ¡Señora Hirakawa! ¡Hola! ¡Señora! ¡Una chacrera más! Así nuestros maridos nos explotan acá en Japón Ahí están los dos ojichas, miren ¡Gambateando! ¡Diado mío que ella asume! ¡Ellos trabajando! ¡De la chácara a la olla! Los más felices son acá los chicos Ellos están en el río ¡Muchas! 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 Puro árbol esto de verdoso Y se terminó la chamba ¡Muchas! 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 Voy a dejar esto para el segundo rau Y mi amor ¡Como sufre! ¡Muchas! En el río Oh, Puchi, Puchi, ¿ya nadaste ya? No, ya se la quiero, dice. Oh, ya pues, ¿Chinén? ¿Ya mucho aquí o qué ya? Ya, falta un minuto para terminar esta grabación ya. Acá el señor Hirakawa está concentrado, señor Hirakawa, ahí, sembrando ahí. ¿Este qué es? El lechuga, ¿no? Acá le falta sembrar lechuga. Apio. Apio. Y ahí se sembró los pepinos, ¿no? Ah. Hay otra, me has contado de lechuga, dos de estos. Ya. Hasta la próxima, segundo rau. Ya. Adiós.